Cuando la mujer lo manda a pintar la pared de la sala de ese verde escarlata príncipe de Gales, uno tiene dos opciones. Habla de Dios. Termina hablando con un vendedor que le dice, pues verde, verde sí tengo, pero el principito vas a tener que conseguirlo eres tú. O al frente, que hay un vendedor que siempre es avión que le dice, pues claro que la tengo, pero es costosita porque siempre es que ha salido gustadorcita. Y uno termina donde el man que le dice, escarlata o no escarlata. Pues llévalo y eso a la cuarta mano va escarlatando. Entonces uno termina con el color que no es, tratando de abrir una lata toda oxidada con un destornillador y rompiéndole a la señora el trapero para poder mezclar o a la home center. Uno viene con la muestra que quiera, se la da al señor que lo atiende muy bien y le preparan la pintura igualitica, fresca, recién hecha. Ven tú también a home center y renueva a la fija.